Era buscar nombres raros, nombres rimbombantes, como llamaban, como eran nombres sonoros, como eran nombres sonorosos. Por ejemplo, don Uliborlio Pope, don Crípulo Tentor, don Carnevalio Pope. Esto nos hacía mucha gracia. También nos hacía mucha gracia que cuando estaba en un río, cogía y empezaba a buscar palabras raras, y si no las encontraba se las inventaba, lo que él llamaba palabras chorpatélicas. La chorpatélica era, por ejemplo, panca, epitrompa, bombonio. Esto nos hacía mucha, mucha gracia. Porque ya no nos hacía tanta gracia era cuando íbamos de gira con la barraca, como hemos venido hoy aquí, cogía su mapa de carreteras, y buscaba el pueblo donde íbamos de gira. Pero como encontrar el nombre de otro pueblo que le gustaba a él como sonaba, allí es que íbamos dando un rodeo, como estaban las carreteras de entonces, porque él pensaba que la mayor o menor sonoridad del nombre de ese pueblo podía tener mucho que ver con la forma de ser de los habitantes. Villano de Santo Cristo. Y claro, y entonces eso, aparte de lo que dice aquí mi compañero, pues eso podía tener mucha, mucha verosimilitud. Gracias. 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 Gracias.